Hay un tema que siempre está presente desde hace muchas décadas en la provincia de La Reoja y tiene que ver con los siniestros viales. Las cifras realmente son alarmantes, La Reoja está entre los peores índices del país, pero durante la pandemia algunos elementos se atenuaron justamente por la menor circulación. Sin embargo, las libertades, las menores restricciones que vamos teniendo en esta etapa del año van generando que vuelva a ser un tema el tema de los siniestros viales. Hoy vamos a tratar en contacto estrecho de empezar a profundizar en este tema charlando con Diego Morales, que es licenciado en criminalística, que es docente justamente de esta casa universitaria. Diego, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en contacto estrecho. Buenas tardes, buenas tardes para vos Matías y para toda la gente, el gran equipo de contacto estrecho y agradezco la oportunidad que me dan para poder aportar algo a la sociedad y especialmente a nuestra querida universidad. Antes que nada, feliz día, ¿no? Es correcto, licenciado en criminalística es hoy el día. Antes que nada. Perfecto, sí, sí, muchas gracias. Hoy es el día nacional y también tenemos nuestro día provincial que es el 28 de febrero. Bien, agendados los dos entonces, para no olvidarnos. Da la sensación de que las cifras en la Rioja de siniestros viales están por encima de la media nacional. ¿Es así? En realidad sí, en realidad sí, está sobre la media nacional, ya que nosotros tenemos algunas provincias en el sur donde tenemos un bajo estadísticamente, un bajo índice, pero bueno, hay que tener en cuenta ciertos aspectos geográficos, el clima, la economía de cada provincia y hay muchos factores que influencian en este tipo de estadísticas. Diego, ¿por qué, digamos? Hay que pensar en que tenemos un mal comportamiento vial, falta de educación. ¿Qué es lo que no está funcionando? Y bueno, en realidad muchas veces nosotros pensamos que lo que es el tema de siniestro vial siempre es un tema que le compete ya sea a la policía o a la justicia. Y yo creo que es un concepto totalmente erróneo, ya que es algo que nos compete a todas las instituciones, universidades, educación, lo que sería organismos de salud, municipalidad, que son las municipalidades las que se entregan, otorgan el carnet de conducir, teniendo en cuenta que es un carnet nacional, pero la potestad de esa documentación la tienen las municipalidades. Se ha cambiado muchísimo, se ha mejorado, se ha ido capacitando y puliendo requisitos mucho más estrictos y en ese tema se ha mejorado muchísimo. Pero bueno, lo que hace a siniestralidad vial es un tema de todos. Diego, vos decís siniestro, yo digo accidente, sí, es un error. Sé que lo que yo digo está mal, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos una diferencia simple, ¿sí? Un accidente, si se pudo evitar, no es un accidente. Ahora, si nosotros decimos que un vehículo, ya sea cualquier tipo de vehículo, cruza un semáforo en rojo, estamos en presencia de siniestro vial. Esa sería la diferencia totalmente fácil para poderla entender. Cuando el hombre, si pudo haber evitado, decimos hombre, porque hay algunos casos donde la naturaleza hace de que se ejecute un accidente y es totalmente inevitable. Pero si el hombre tiene una responsabilidad, tanto en el manejar, en su conducta, como en la verificación de los estados, ya sea de la calzada o del vehículo, estamos en presencia de un siniestro vial. Voy con algunos prejuicios que tenemos en este tema y tratar de trasladártelos a vos y charlarlos un poco. El primero es que uno cuando circula en la Rioja, comparado con otras provincias, y ahí hay un componente económico, la cantidad de motos es mucho mayor. ¿Eso puede ser un elemento para explicar lo que nos está pasando? Sí, sí, por supuesto es un elemento, un factor fundamental, la cantidad de motos que circulan. Aparte, el factor económico aporta que haya más motos y no autos, a que se circulen no solamente una persona, sino dos, tres, hasta vimos cuatro personas en una moto que tienen que hacer llegar, por ejemplo, sus hijos a la escuela, tienen que llegar al trabajo. Y eso va aportando de que la cantidad, y por supuesto físicamente, la disminución que hay física o probabilidades de mayor lesión por circular en una moto, hace de que ese siniestro tenga una particularidad que sea más fatal que otro. Otro de los temas que se plantea habitualmente tiene que ver con que el alcohol tiene una presencia fundamental. Y en eso está claro que hay una cuestión cultural también en la Rioja del Alcohol, forma parte de todo nuestro folclore, de gran parte de nuestro acervo. ¿Cómo se relaciona con esto de los siniestros viales? Y el alcohol ha tomado un protagonismo fundamental en estos últimos años. Se han realizado leyes en las cuales han restringido muchísimo. Pero bueno, es como lo decías, es algo cultural, es algo que no va por la educación. Muchas veces nosotros relacionamos a la falta de educación. Yo creo que muchas veces no es falta de educación, sino es falta de concientización. Se da en algunos cursos que he dado, que tuve la oportunidad de aportar desde mi profesionalismo, algunos temas sobre seguridad viática. Y bueno, yo les he podido hablar muchísimo. Pero si esa persona quizás está educada, pero si no toma conciencia, si no ha adquirido ese conocimiento y lo pone en práctica, es muy difícil que se puedan prevenir. Otro de los temas que está muy presente, especialmente en la ciudad capital, tiene que ver con el estado de la cinta fáltica. ¿Te parece que es un elemento también que está generando mayor cantidad de siniestros? Sí, sí, es fundamental tener una buena cinta fáltica, buenos caminos, no solamente en lo que hace el pavimento, sino también en lo que hace a la urbanización. Cuando se realiza, se construye en un barrio, nosotros tenemos conocimiento que para la zona sur ha crecido muchísimo la ciudad. En ese caso, cuando se construye un barrio, hay que tener en cuenta cuáles son los accesos que va a tener de ingreso, de egreso, cuáles son por ahí las instituciones cerca para que no se trasladen al centro, los horarios de las escuelas. Nosotros la mayoría de las escuelas las tenemos en el centro. Entonces, es inevitable que en horarios pico, ese flujo vehicular sea el mayor y eso aumenta la probabilidad de un siniestro vial. Diego, lo último agradeciéndote mucho el tiempo. Si hubiera que tomar una medida urgente, una antes que nada, ¿cuál te parece que debería ser para que empecemos a revertir esto? Bueno, una medida, como tenemos muchísimas, pero una de las mejores, no solamente lo que hace en materia de seguridad vial, sino lo que hace en general, es la educación. La educación y la educación desde temprano. Nosotros, al mandar nuestro, en el caso que yo mando a mi hijo a un jardín de infantes, no solo aprende lo que serían los colores, lo que sería algún tipo de contenido, sino aprende a sociabilizar, a esperar el turno, a higienizarse, a tener que tener todo limpio, acomodadito, en fin, aprende buenos hábitos. Y esos hábitos, si nosotros los trasladamos a lo que sería la seguridad vial y a enseñarles en temprana edad, yo creo que es un resultado magnífico y que, bueno, pero es a largo plazo y hay que realizarlo. Diego Morales, licenciado en criminalística, docente de la Universidad Nacional de La Rioja. Gracias por habernos acompañado y seguramente charlaremos, espero que la próxima vez, con mejores resultados o con un escenario más positivo, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Les agradezco con el alma lo que hacen, lo que hacen para nuestra universidad, lo que hacen para la sociedad, para todo el equipo de contacto estrecho. Y bueno, especialmente quiero hacerles un saludo especial a todos mis colegas, a mis compañeros licenciados en criminalística, que hoy se conmemora por Juan Gocetich, que sabemos que es subproata, que se nacionalizó argentino y es el quien inventó, si se quiere decir, la identificación mediante la huella digital, que no es nada poco. Diego, abrazo grande, gracias. Ahí estaba Diego Morales charlando con nosotros en lo que tiene que ver con los siniestros viales. Y con ese mismo tema le voy a dar el pie a nuestra compañera, ¿cómo le vas? ¿Coconductora? ¿Cómo le van a talotear? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Empezó septiembre, ¿cómo estamos? Sí, pero usted se abrigó cuando llegó que le molestó el aire acondicionado. Yo soy frío lenta. Le iba a hacer un chiste futbolístico, pero no estoy autorizado. Ah, bueno, lo dejamos por después. Mejor, mejor, porque si no vamos a empezar con problemas y no quiero tan temprano. Justamente le preguntamos a la gente en las redes sociales sobre esto, ¿no? Sí, exactamente. Queríamos saber qué opinaban sobre esto de los siniestros viales, de cómo se está dando también luego de las aperturas que estamos teniendo con mayor circulación en la ciudad. Y bueno, estas fueron más o menos las respuestas que nos fueron dando a través de las redes sociales la comunidad de Unlar TV. La primera pregunta en las plataformas en redes sociales de Unlar TV tuvo justamente que ver con esto. ¿Crees que los accidentes de tránsito, los siniestros viales, tienen que ver con la flexibilización de la pandemia? Bueno, claramente acá la mayoría opinó que no. El 74% dijo que no. Y solo un 26% dijo que sí. Esto se puede analizar porque es una problemática que venía de mucho tiempo antes, ¿no? Se declaró incluso la emergencia vial en nuestra provincia. Es una problemática que venía ya con lo que fue el decreto del 840. Digo, por eso la gente lo tiene presente como algo que no tiene que ver con esta apertura, sino que es anterior. Está bueno que empecemos a pensar en hacernos cargo y no echarle la culpa de todo al COVID también. Digo, hay cosas que vienen antes que están claras. No se justifica. Claro. ¿Elegís salidas nocturnas de fin de semana? Es la segunda pregunta que aparecía en nuestras plataformas y esto contestaron justamente los internautas. Los eternautas, le iba a decir. Bueno, un 43% dijo sí, necesito salir de casa. Y un 57% no, quedarme en casa es más seguro. Aquí la opinión está dividida, pero tenía que ver con ver la circulación que estamos teniendo. Porque por ahí sabemos que los fines de semana, digamos, los siniestros viales aumentan rotundamente. Te sumo un dato. Hoy los colegas de Radio Fénix publicaban que, justamente con información de Elbera Barros, hay entre 10 y 15 personas atendidas diariamente en el principal hospital de la ciudad capital por siniestros viales. Esto volvió a ser un tema. No estaba haciendo esas cifras justamente porque circulaba menos gente. Claro, había disminuido notablemente. Es algo que, bueno, hay que debatir. Por eso estamos hablando justamente del tema y la idea es que podamos tomar conciencia de la importancia. La tercera pregunta vino a ver un poco de esto de la conciencia que hablaba recién Natali. ¿Consideras que hay conciencia a la hora de tomar alcohol y manejar? Bueno, aplastante la respuesta. No, el 97% y solo un 3% dijo que sí. Pero hay que ver la segunda. Pensaba lo mismo, te iba a decir lo mismo. Porque acá está la trampa. Fíjense la pregunta número 4. En tu caso, ¿tomas alcohol cuando manejas o antes de manejar? Y fíjense la respuesta. El 97% de nuevo dijo que no y el 3% dijo que sí. O sea, no hay conciencia pero no soy yo. Siempre. Sí. La culpa no es mía. Es una definición argenta en algún punto de muchas cosas. Natali se va a quedar con nosotros. Además del tema de los siniestros viales, todavía falta. Mire, tenemos que hablar de su informe con el tema de la orientación vocacional. Falta todo lo que tiene que ver con las campañas, el tema de las PASO, las elecciones en la UNLAR, en su bloque de información universitaria. Y en el final... Y ahí me asusta. Y en el final llega nuestra canciller, llega la Xilena. Así que quédense en contacto estrecho. No. 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 Y en el final cómodo estrecho. No. No.